Cuidado, cuidado que tienes poca vida, espérate que te cures Mirad, otra vez la bola, venga, dio la bola, ya no hemos cargado la bola aquí Pero es que tenemos una H que es muy torpe, tío Se acabó Se acabó Sabía yo que iba a ir S por S Me he bajado de la flow porque me estaba oliendo de que me iba a disparar Aquí viene alguien por otro lado, ¿no? Míralo, ¿eh? Sabía yo Ten cuidado detrás uno No, no, no thin Tanto más Tanto más Mierda, toma por culo todo el mundo Tres, tío Tres Tres Venga, que tomo por culo Que me matan, que me matan, que me matan Que me matan, que me matan Otra vez, tío, otra vez Venga Uy, 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 uy Uy, por poco no cae, tío Deja, deja que vengan para acá Venga, uy, uy, uy Lo que ha faltado Uy, lo que ha faltado, tío Venga para abajo Ha caído Ya, ya, ya la he matado La acabo de matar La acabo de matar Viene por aquí Venga 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 Ya no lo cambio tanto Ya me estoy adaptando A cambiarlo solamente En el momento que creo Más oportuno, tío Uy, 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 uy Es lo que quería yo He tirado la muera por el barranco La he tirado Aún teletransportándose La he tirado, tío Por lo visto En la teletransportación La he tirado, tío Gracias por ver el video.